ok les decía en el vídeo anterior que ya ha rotado esta bueno lo que voy a hacer lo mismo lo voy a hacer como ejercicio para rotar esta también está bien no de hecho a lo mejor si termino todo lo que estaba por acá bueno me voy a tener que rotarlo igual entonces venga esto lo lo pongo oculto aquí pareciera que fíjense aquí más más grande el ángulo de rotación y entonces voy a crear otro croquis y el croquis lo voy a crear también aquí y lo voy a llamar placa entonces desde aquí pero ese croquis se tiene que crear usando el banco de trabajo par design clic aquí y le voy a dar aquí un clic y le voy a decir que lo cree en el plano x y ok y ahora que lo creo vamos a hacer el mismo procedimiento me voy a apoyar en este borde de aquí y también le voy a cambiar el nombre a ese croquis así que lo podemos cambiar al principio al final lo único que tiene que ser antes de importar al objeto de la dinamita entonces recordamos lo que vamos a hacer vamos a crear aquí un un segmento de recta que se digamos apoye en algo que yo quiero colocar para los tejes colocamos otro eje pudiera medir el ángulo entre esto y esto lo que vamos a colocar otro segmento de recta este con la restricción de verticalidad y para que quede restringido completamente para ayudarme a que quede completamente restringido lo pongo igual y ahora a este de aquí le voy a decir que tenga un la distancia la distancia de la longitud que también la restringa no esto no este valor para mí es irrelevante lo único que lo que me importa es esto entonces este este segmento está restringido salvo que puede aunque hay aquí otra cosa que hay que hacer porque se me olvidó hacerle la otra restricción vamos a venirnos para acá y vamos a colocarlo aquí cerca allí aquí porque el parque por acá digamos allí y este a este vértice de aquí a este vértice le vamos a colocar un candado el candado lo que hace es que fija las coordenadas x y de ese punto y ahora sí fíjense que este este segmento está completamente restringido pero este no este le falta el ángulo y ese ángulo es el que me va a ayudar a rotar la figura entonces qué voy a hacer aquí bueno voy a acercar este punto aquí a lo que sería el borde lo que quiero es que este borde que está acá y esta línea coincida me voy aquí me puedo hasta acercar un poco más hasta donde me permita y la la figura tal vez un poco más digamos allí no creo creo que la última parte no dice nada pero bueno es eso y ahora otra vez le damos clic aquí clic aquí y le imponemos la restricción de este ángulo que está acá y vamos a darle un nombre a esto este nombre también lo vamos a llamar rotación a lo mejor se estarán estarán pensando que rotación es un mal nombre porque ya lo usé para lo otro pero vamos a ver por qué sigue siendo un mismo nombre es tan bueno como el otro le damos aquí ok y cerramos y el croquis está completamente restringido cerramos aquí y ahora yo le voy a cambiar el nombre esto a este lo puse el nombre que le di a este fue etapa a este le voy a dar el nombre de dónde está esto el nombre ahora no ver el nombre aquí está etiqueta a este lo voy a llamar placa y entonces ya se dieron cuenta seguramente porque la restricción llamar rotación a la restricción no hay problema porque aquí el nombre se construye con el nombre del esquema el nombre del de esta propiedad que voy a usar bueno se construye con el nombre de la del croquis entonces bueno este se llama tapa rotación este es el que voy a tener la otra se llamar placa rotación entonces qué es lo que hicimos la vez pasada bueno le doy un clic aquí y le doy otro clic aquí y vamos a terminar eso en el siguiente vídeo invitándolos otra vez a que se suscriban a mis canales de odyssey de odyssey y de youtube a que compartan a que le den a la campanita y se les gustó esto darle like saludos